... Buenas tardes a todos, estamos aquí en un día de fuente, los que estábamos por aquí cerquita nos hemos acercado a ver una conferencia de Miguel Ángel Ruiz, de sus temáticas conspirandoicas y que nos gustan tanto a todo el mundo. De eso que habla él. De eso que habla Miguel Ángel. Miguel Ángel, como sabéis, es un gran amigo nuestro, desde hace un montón de años y casi vidas anteriores, yo creo, ¿no? Y bueno, aquí han llegado un montón de amigos comunes, gente, algunos desconocidos y otros no tanto, que van viniendo aquí todos los sábados. Nos quedan tres sábados todavía y esperamos veros en la siguiente. Dejamos aquí a Miguel Ángel que nos cuente sus temas, sus conspiraciones. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Mi agradecimiento de que vais a pasar un par de horas oyendo conspiraciones de política en vena. Yo sé que lo hacéis porque prácticamente todos sois mis amigos. Entonces venís más que eso que por las conspiraciones, porque los temas que yo trato son un poco así, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema un tanto extraño. En cierto sentido, no vamos a hablar de conspiraciones. Fue un tema que estuvimos hablando con Fede, la nueva era de la manipulación política. Y vamos a hablar quizás de uno de los sistemas más básicos, más rudos, menos sofisticados y digamos menos elaborados de manipulación. De todo lo que se puede hablar en conspiraciones, yo creo que vamos a hablar como de esa parte que quizás es la más visible, la más cercana a nosotros que es todo el tema del electoralismo. En esencia no vamos a hablar de conspiraciones porque yo creo que es una cosa que está tan cerca de nosotros que también tiene su interés, sobre todo por ver cómo funciona el sistema. Este señor que veis aquí, le conocéis muy bien, Obama, en una foto con una clara intencionalidad mesiánica. Yo no sé lo que pensaréis ahora, de hecho me llama mucho la atención, me gustaría saber qué pensáis ahora de Obama. Si os reotraís a 2008, era casi casi el mesías, el salvador, el primer negro que había estado en Estados Unidos, una persona que ilusionó muchísimo, una persona que yo no sé si ahora le veis como un buen político, alguien que ha pasado bien a la historia, que ha envejecido, digamos, políticamente bien, alguien que de verdad ayudó a hacer un mundo más democrático. Pero desde luego en aquel momento Obama es famoso por muchas cosas y una de ellas es porque hizo una de las mejores campañas electorales que ha habido en la historia, hasta Trump, una de las mejores campañas. Es quizás el inventor de esa ciberpolítica, que luego veremos, pero como digo es una persona que desde luego fue un icono. Lo que quizás no está tan claro y es mucho más desconocido es que Obama era el candidato de Wall Street. O sea, todos los bancos, todo el gran sistema financiero era su candidato, era la persona a la que financiaron, a la que apoyaron. En contra de lo que puede parecer como estas izquierdas-derechas, que ahora veremos como todo el sistema está cambiando, toda esa relación cultural de las asociaciones izquierdas-derechas, Obama era el bueno, pero era el bueno de Wall Street. Aquí tenemos un ejemplo de esas elecciones que este grupo gana, los demócratas, el 4 de noviembre de 2008. Aquí ya está con todos sus secretarios, como si fueran sus ministros. Y hay una historia que bastante poca gente sabe, que es la relación entre Obama con este señor. Este señor es Michael Frotman. Me atrevo a decir que la mayoría de vosotros no le conocéis. Es el presidente de City Group. Es el CEO, el director de uno de los mayores holdings bancarios. Y es una persona que, salvo que leas prensa económica, se tiende a no conocer. Y es una persona que el 6 de octubre de 2008 le manda un email secreto. Este email lo tenemos por la desclasificación de John Podesta con Wikileaks, de todos aquellos cables diplomáticos, de toda aquella información secreta que era del gabinete de los demócratas. Este email es una bomba. Una bomba porque lo que hizo Michael Frotman, nuestro amigo banquero, al que no conocéis, es mandarle a la ejecutiva, digamos, al equipo de gobierno de Obama, un email tremendamente significativo en el que sugerían que, por qué no, algunos de sus personas, algunas de su gente, por qué no podía estar finalmente en la administración Obama, es decir, en lo que nosotros llamaríamos el equipo de gobierno. Estamos hablando de la nación más poderosa del mundo. Yo hice un trabajo que fue coger, por un lado, este email que salió en súper pocos medios, coger este email y ir viendo listado uno por uno quién eran todas las personas que el banquero proponía. Ese sí, un lenguaje elegantísimo. Yo no sé si usted, pues, tendría a bien considerar una propuesta de gobierno que desde nuestro grupo, desde nuestro holding financiero, quisiéramos contribuir con la administración Obama para ver si son nombres que os parece bien tener a bien meter en el equipo de gobierno. Entonces yo hice, me bajé por un lado la foto que habéis visto y por otro lado, el email, y fui cruzándolos. Y todos estos son las personas que el sistema financiero puso de la administración Obama por sólo un email. En la nación más poderosa del mundo. O sea, prácticamente en la mitad del gabinete. Yo no sé si el otro gabinete lo puso otro banco o lo eligió Obama. Pero daros cuenta de la capacidad que tiene el sistema financiero de elegir un órgano, o sea, un gobierno a nivel mundial, en un correo. Si os dais cuenta, lo más curioso es que esto es del 6 de octubre, cuando las elecciones eran el 4 de noviembre. Esto habla de una situación muy curiosa. Y es que antes de que todos los americanos votaran, el sistema ya tenía decidido su gobierno, ¿quién iba a mandar y cómo? Aquí hay muchas preguntas, claro. ¿Realmente el que era su contrincante, que me parece que era Miss Romy del Partido Republicano, tenía otra lista similar? ¿Hubieran salido gentes con los mismos intereses? ¿Había dos sets de personas elegidas a priori, dependiendo de quién ganara, no? A mí esto es una cosa que me parece de lo más escandaloso. Esto sí son conspiraciones. Sin embargo, sí que quiero hacer una especie de reflexión, ¿no? Y es, de todo lo que vamos a hablar ahora, que es la manipulación electoralista, ¿por qué se hace todo el tema de la manipulación electoral? Y para mí es muy importante, porque como veis, esto no va de democracia. Sin embargo, es verdad que hay una gran batalla por tratar de reñir el voto. Si vamos al caso español, PP, PSOE, etcétera, que es todo lo que vamos a ver, es cómo se manipula, cómo se consigue, cómo se controla la opinión pública y cómo se lucha por el voto en la actualidad. Sin embargo, hay una razón, que es la que yo decía, una razón didáctica para esto. En el fondo no es porque lo necesiten, porque la capacidad que tienen de cooptar, de filtrar y de poner de rodillas al sistema político es tan grande que en cierto sentido te da igual quién gobierne. Si al final, ya te digo, con un email más o menos, o reuniones, etcétera, puedes acabar diciendo quién va a gobernar. Entonces, ¿por qué se produce tantísimo, digamos, tantísimo interés, ¿no? Y se gastan tantos medios en lo que es elegir, digamos, de alguna manera, todo el sistema político electoralista. Porque desde el ciudadano vemos como una gran guerra, vemos demócratas como republicanos, PP contra PSOE, Podemos, etcétera. Lo vemos como si fuera un gran teatro, en cierto sentido, pero luego, como vemos, la democracia y los órganos de dirección y, sobre todo, lo que es más importante es quién define las políticas públicas que finalmente se aprueban y eso no es una cosa que hacemos nosotros. Y eso es la gobernanza de verdad. Entonces, una cosa es una democracia en el sentido de que tú ejerces tu derecho al voto y otra es quién define la política. Nosotros, como muslo, lo que decidimos es una cara. Pero a pensar de que las conspiraciones no están a ese nivel, sí que hay, por ejemplo, un gran esfuerzo en modificar la intención de voto, que es lo que hoy vamos a hablar. Esta viñeta la he puesto como un recordatorio. Yo, el roto me encanta, este hombre, dice por detrás, dice, todos los carteles electorales visto desde atrás eran muy parecidos. Esto lo he puesto por dos razones. Una, porque vamos a hablar hoy de política y es un tema que yo sé que es muy sensible. Normalmente tú puedes hablar de la CIA, de los americanos, de los Anunnaki, de lo que tú quieras y nadie se enfada. Pero como hables de Franco, de Podemos o de NSEO, corren las hachas por ahí. Entonces, lo que os voy a pedir es que todas las armas que lleváis las dejáis fuera, los prejuicios también y vamos a tratar de recordar esta viñeta. Vamos a tratar de ver la parte de atrás de cartón-piedra de todo ese mundo de espectáculo, que es la política y tratar de recordar porque en el fondo de la charla hoy de la que va es del sistema electoralista como sistema de control social. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué son esas funciones de control social? Primero, igual que hablábamos en Roma de pan y circo y tenemos ahora el fútbol, la política es el gran circo. O sea, habéis visto la posibilidad que tienen de orientar las políticas efectivas. Entonces, al sistema financiero en sentido estricto le da un poco igual que gobierne PP o PSOE. De hecho, son dos partidos totalmente pro sistema. Pero hay una guerra ficticia. ¿Para qué? Primero, para mantenernos ocupados. Segundo, los políticos son de alguna manera la atención al cliente de los poderosos. Es decir, el público, eso que en la Edad Media se llamaba el vulgo, lo que los Bilderberg llaman la masa sucia, los votantes, nosotros, los consumidores, es decir, toda esa morraya de gente que los dejamos votar una vez cada cuatro años, digamos que esas son, de cara a los muy poderosos, son los políticos quienes lidian con nosotros. Por otro lado, son los fusibles del sistema. Es decir, si un político se sale de... se quema, se sale de madre o tal, pues se pone otro político, igual que cuando se quema un fusible y punto. Y nada cambia. En cierto sentido, esas son un poco la utilidad de esos políticos y hacer una capa en cierto sentido entre nosotros y el verdadero poder. Entonces, pues bueno, pues aquí hay una revolución, pues bueno, pues ahora sale un partido nuevo y entre que nos defrauda y no nos defrauda y tradiciona y no tradiciona a su votante, pues han pasado cuatro o cinco años y bueno, y así llevamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dejar partidismo por detrás y vamos a tratar de ver cómo es la política. De hecho, una de las cosas que a mí más me llamó la atención del máster de Sociología y Política que yo hice era, por ejemplo, teníamos un grupo de WhatsApp, todos los alumnos y era súper curioso porque, por ejemplo, en los debates electorales yo veía que todo se analizaba a un nivel técnico. Es decir, yo me di cuenta que hay un gran cinismo en el sentido de que, no estoy hablando de estudiantes de política que eran de todas las tendencias, desde PP, PSOE, Ciudadanos, etcétera, etcétera, y básicamente nadie se identificaba con las ideas de su partido en el sentido de que todos lo veían como pura estrategia, como pura táctica. Ah, ahora mismo ha dicho esto por esto, ha dicho esto por lo otro. Pues supongo que os dais cuenta que los políticos cambian de discurso cada cierto tiempo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, voy a ir poniendo ejemplos al azar, o sea, unas veces lo pondré de uno, otros de otro para que la balanza esté un poco así, nadie piensa, solo te metes con tal partido y a este otro no dices nada, pero por ejemplo, hace no mucho Pablo Iglesias estaba totalmente en contra del régimen del 78, que era como la gran bestia cuando la transición de todos los males que ahora tenemos se crearon y ahora últimamente lo está defendiendo, la Constitución como garantía de estabilidad, de protección de los ciudadanos. ¿Por qué hay ese tipo de cambios? Realmente lo hacen mucho por las encuestas, pero como quiero decir que al final en política o política profesional lo que hay es un maniobrismo político, táctico, que está como muy bien estudiado y que la gente que al final se profesionaliza en esto todo lo acaba tratando no como verdades y como mentiras sino como ideas que se le venden al público. Es puro marquen político, puro decir esto es una forma de llegar a mi público objetivo, a mi segmento y todo aquello que los ciudadanos percibimos como verdad o mentira, o sea, fuera, olvidar, dejar de pensar en verdad y mentira. Sí que hay una parte de la ciencia política, de la sociología política que analiza la política a grandes grupos con una metodología académica y que en cierto sentido sí que se puede considerar ciencia, pero todo esto que vemos que muchas veces lo que es la política que vemos los ciudadanos, que es la política del bar, la política de los tuyos, los míos, el otro y tal, no tiene muchas veces nada que ver con lo que es la política como ciencia. En este sentido, las políticas digamos puede ser un poco el arte de engañar a los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, vamos a empezar un poco a analizar cómo se producen todos esos mensajes y cómo se produce la manipulación política. Lo primero que tengo que decir es que nuestra opinión, lo único que les interesa un poco es intención de voto, pero sobre todo de las últimas, digamos que ha habido, está habiendo una revolución con todo, que es el tema de las neurociencias y las neurociencias se dieron cuenta que en cierto sentido muchas veces lo que piensa nuestro cerebro no es lo que nosotros decimos. además lo vemos un poco con las encuestas, las encuestas tienen unos márgenes de error muy grandes, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante y yo creo que esto es una cosa, una idea que quiero que quede muy, muy, muy clara a todo el mundo y es que nosotros no somos seres racionales. Parece que es lo contrario que nos han dicho toda la vida, el ser humano es un ser racional. Mentira. Somos tremendamente emocionales y toda la manipulación política y otros muchos tipos de manipulación en publicidad y tal funciona por la emoción, no por la razón. Que podamos hacer de vez en cuando análisis hipotético-deductivos y que podamos hacer cuentas y, no sé, intragales triple no nos convierte puramente en racionales porque muchas veces nosotros con lo que votamos y con lo que nos enfadamos y con lo que nos mueve muchas veces, por ejemplo, a comprar determinados productos es a través de la emoción, de las tripas, del sentimiento. Y eso es muy importante que lo tengamos claro porque mientras pensamos que seamos racionales nos las van a colar porque todo, todo, todo el diseño que ahora mismo, por ejemplo, en el sistema electoralista es prácticamente emocional al igual que, al igual que, por ejemplo, en publicidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos entrando también en un papel muy importante que es el sistema actual que es lo que se llama la democracia de audiencias. Me atrevo a decir que la mayoría de vosotros yo no sé, ¿habéis estado en un en un meeting político en estas últimas elecciones? Que levanten las manos los que hayáis ido. Pero nadie. Bien, pero probablemente una gran parte habréis votado y todos tenéis un partido un partido favorito. Es decir, vosotros tenéis, sois ciudadanos políticos pero no habéis ido a un a un a un meeting ni de coña. ¿Por qué? Porque hay otro sistema que es el que hace política ahora mismo que es el sistema periodístico, el sistema mediático, ¿no? Y ese sistema, o sea, que ahora mismo los periódicos y las televisiones, etcétera, etcétera, hagan hagan política tiene mucho que ver con cómo está llegando a nosotros porque, por ejemplo, podemos poner muchos casos. Por ejemplo, el caso de Vox es muy importante. Muchas de las noticias que tú tienes de Vox no te llegan, de Vox, de Vox, de Podemos y tal, no te llegan del medio concreto. Te llevan a través de otros periódicos. Lo cual en sociología se llama una mediación. Es decir, hay un elemento intermedio entre las políticas y nosotros. Entonces, la política ahora se ha reconfigurado en una política que es mediática. En una política que está pensada para la difusión en prensa, en redes sociales y especialmente también en televisión. Todo eso tiene una construcción bastante técnica, ¿no? Y va orientada cada vez más con leyes de neuropolítica, en este caso, es decir, de neurociencia. Este que tenemos aquí es Manuel Castel, que es uno de los científicos sociales más reputados de España, que tiene un libro que es básico para entender todo, que es comunicación y poder, ¿no? Entonces, él, ese rollo de neuropolítica, la mente es el espacio donde se construyen las relaciones de poder. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora es una lucha por el control de la mente, de la mente, y eso es súper importante porque cada vez se va afinando más en ese aspecto, ¿no? ¿Qué busca esa mente? ¿Qué busca, digamos, esa lucha? Construir la legitimidad. Es decir, de hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, no hay ningún tipo de dominación que no necesite de la complicidad de los dominados, ni aún en las dictaduras más sangrientas si hay un sistema que oprime, oprime porque nosotros colaboramos con él, ¿no? Entonces, en este sentido, creer en todo esto, la democracia, creer en la legitimidad del voto, creer en que los políticos en el fondo están, digamos, todo este teatro que están construyendo en legítimo en la base de ese mismo sistema, ¿no? Y todo esto, curiosamente, esta era que vamos a ir desarrollando comenzó un 26 de septiembre de 1960, que fue el primer debate político televisado. Hasta entonces, en Estados Unidos, igual que hemos tenido ahora un debate a cuatro en televisión, antes eso en Estados Unidos se hacía por la radio. Pero el 26 de septiembre de 1960 se produjo el primer debate que ya fue emitido por televisión. Como Estados Unidos tenía, bueno, la gente, digamos, una, pues una, digamos, una cierta costumbre de oírlo por la radio, se produjo un efecto muy curioso y era que la gente que había oído el debate por la radio tenían claro que el ganador había sido Richard Nixon y la gente que había visto el debate por la televisión tenía claro que había sido Kennedy. Entonces, era, digamos, como muy, muy obvio darse cuenta que el medio era el mensaje. Es decir, ¿por qué la gente que solo lo ha oído piensa que este ha sido el ganador y quien lo ha visto piensa que es el otro? Entonces, aquí nació, digamos, un poco todo lo que vamos a hablar ahora que es ese tema de las democracias de audiencia. Esta es una foto de aquel día y una de las cosas que pasaba es que Kennedy sudaba bastante, con lo cual la imagen le perjudicaba. O sea, era un candidato que tenía más experiencia que Kennedy. Kennedy venía, estaba bronceado, era una persona que tenía como, estaba más morenito, tenía mejor imagen, lucía mejor en televisión. Aquí entraron, digamos, lo que fue un poco ese marketing político en el que le construye mejor una imagen. Es importante que el político se vea bien en televisión y, bueno, y lo curioso es que le ganó, pero aquí hay un antes y un después de toda esa circunstancia. Ahora mismo, bueno, esta foto es de la legislatura pasada, aquí podremos hacer algunos cambios, pero por si ponemos a Casado, en el fondo estamos viendo que quizás esa diferencia, bueno, Pablo, Iglesias que decide ir por un look más informal, pero en el fondo todos son o muy telegénicos o personas que tienen muchísima experiencia en medios de comunicación. Sabéis que Pablo Iglesias subió en las televisiones de extrema derecha, en Inter Economía, etcétera, etcétera, aunque luego tenía su programa La Tuerca, pero una persona con mucha experiencia en televisión. O sea, son más que políticos en el sentido estricto, son entre periodistas y actores, son gente que sabe llegar a la Cámara, o sea, yo por ejemplo, pues no sé, tienes a Pedro Sánchez, etcétera, que por ejemplo a mí yo creo que rompe mucho con lo que eran por ejemplo los políticos que podíamos tener en la transición. Yo no sé si en un debate ahora tuviéramos a Fraga o tuviéramos a Santiago Carrillo frente a a lo mejor estos otros políticos, si ya no los empezaríamos a ver raros, ¿no? Sé que aquí hay 30 o 40 años de moda que han pasado, etcétera, etcétera, pero sí que es muy importante que empezamos a ver que en torno a todo esto hay una mercadotecnia, hay un... Bueno, mercadotecnia, no sé si es la palabra, pero bueno, sí que hay una intención de movilización, etcétera, etcétera, y que hay un... hay sus asesores y que como veremos que es además si tú eres buen asesor, si tú eres una consultoría que eres por el... que eres capaz de moverte por el mundo y hay empresas que se dedican a ello, ganando elecciones te forras, o sea, te forras y eso, bueno, existe y se funciona, ¿no? Acordáis que hablamos de... que hablábamos de Obama y de su gran campaña, ¿no? Su gran campaña de ciberpolítica de 2008 y nosotros venimos de un entorno en el que la televisión, esto que estábamos hablando de democracia de audiencia, la de televisión era hegemónica, o sea, las... digamos, las audiencias que tenía la primera y la segunda ahora son impensables, o sea, son impensables. Ahora mismo que un programa tenga un 7, un 8% de audiencia que es menos de la décima parte es un logro, vamos, brutal. Entonces antes pues a lo mejor tenía 20 millones de espectadores, eso no se ha vuelto a ver. En prensa ya ni os contamos la cantidad de prensa por la que tú te puedes informar, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas para controlar el sistema y sobre todo para controlar la opinión pública es que tú te muevas en medios de comunicación que de alguna manera no tengan otra alternativa, no tengan otra réplica. es lo que se llama hegemónicos, es decir, aquello que prácticamente no puede ser, no es contestatario porque todo el mundo está afincado a eso. Evidentemente, ahora la televisión no es uno de eso porque tú tienes ahora mismo televisiones prácticamente de cualquier signo político con diferentes versiones, etcétera. Entonces, la televisión ha dejado de ser hegemónica en este sentido. ¿Qué es lo más asimilable que tenemos como grandes canales de distribución para llegar a la ciudadanía? Ya no es la televisión, aunque se sigue usando. Ahora, evidentemente, son las redes sociales. Tienes Facebook, tienes Twitter, tienes YouTube, tienes alguna más, pero ahora mismo se mueve, tienen muchísima más difusión Twitter que cualquier canal de televisión, ¿no? Y eso es lo que se está usando, ¿no? ¿Cómo funciona ahora mismo? Ahora mismo sabéis que las redes sociales son interactivas y una de las cosas que hacen es que vosotros pues ya podéis ahí pues eso, insultaros unos a otros, pues el de Podemos es tal así, pues fíjate, pues si tú más, por la corrupción del PP, pues no sé qué. Esa batalla que es la batalla un poco por la mente, por controlar por quién vence, una de las cosas que hemos visto y esto ya tiene unos años, como los medios de, como los partidos políticos han empezado a tratar de modificar la opinión pública en redes sociales. En abril de 2003 pasó una, una, una anécdota que fue brutal y que fue que el gabinete de prensa del partido Pobalear, una mujer del PP, se equivocó y mandó un mail incorrecto a periodistas. En ese mail que le reproduzco aquí, que le llama buenos días opinadores, opinadores, dice, estas son las noticias del día para contar el Partido Popular esto, tal, 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 tal. Aquí se descubrió que el Partido Popular, ahora lo tienen todos, lo tienen todos y ya veremos cómo, pero aquí se dio cuenta porque lo enviaron a los periodistas que el PP tenía un ejército se entiende de voluntarios que los llaman opinadores que ahora los llamamos trolls que eran gente que estaba orientada únicamente a variar la percepción del Partido Popular en las redes. Entonces, cada día recibían unas instrucciones. Si hoy resulta que el Partido Popular, pues yo que sé, ha inaugurado pues un pantano nuevo, pues todos los opinadores, este partido, todo lo que hace por nosotros, que no sé qué, qué guay, qué tal y cual. ¿Qué ha salido un caso de corrupción? Bueno, pues cuando nos ataquen, pues nosotros y tú más y vamos a reventar las conversaciones, el PSOE mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, me resulta curiosamente significativo que un partido, que un partido, el que sea, dedique muchas atenciones, o sea, y mucho cuidado a ver cómo se le percibe incluso en internet, o sea, incluso en Twitter, por ejemplo, ¿no? De todos estos hashtags de Zaskas, de que este ha dicho, de que el otro ha hecho, no sé qué, y te das cuenta que hay, pues ese sentido. Esto en el fondo viene de los militares, ¿eh? Que por un lado lo hizo, lo hizo el gobierno de Estados Unidos, pero por ejemplo, los rusos tenían en San Petersburgo lo que se llamaba una granja de hackers, que eran gente trabajando 24 horas en estilo militar solamente para modificar la opinión que se tenía en Rusia, dentro de Rusia y fuera de Rusia. Esto que primero era militar y que luego lo cogieron los partidos políticos, veáis lo importante que es, digamos, esa defensa como de la imagen, ¿no? de lo que tú opinas, de que el comentario que tú hagas no me deje a mí mal, etcétera, etcétera. Esto que en 2013 el Partido Popular lo hacía con voluntarios, además este comentario yo cuando lo vi me encantó, hay una jaja, o sea, había un comentario de alguien, alguien se ría y dice, ¿cuántan pagan por mensaje en Genova? Esto es una cosa que hasta que tú no lo ves no empiezas a reconocerlo, pero cuando empiezas a reconocerlo ahora te das cuenta que lo tienen todos. ¿Cuál es la evolución de esto? La evolución de esto son programas que tú tienes suscripciones, uno de ellos por ejemplo es HotSuite que aquí te dice conecta más de 35 redes sociales y 100 aplicaciones. Tienes programas que a ti mismo te permiten bajo pago, por ejemplo, aquí tienes 19 euros al mes hasta 10 perfiles sociales y un usuario. Entonces tienes la gestión de todas tus redes sociales. Yo, por ejemplo, con DeepPolitics digo, yo me puedo dedicar 20 euros al mes o 40 y entonces tengo, si contrato este software puedo crear muchos usuarios falsos que son aparentemente reales desde el que lo ve. Entonces yo mañana esta charla cuando se publica y se suba pues habrá alguien que diga qué buena la charla y habrá 39 de los míos qué buena charla y qué increíble que no sé qué Miguel Ángel Ruiz. Esto es lo que se hace para manipulación política. Claro, esto que vemos aquí son precios más o menos usuarios. 99 al mes yo no me voy a gastar 99 al mes en que la gente me aplauda o no pero un partido político que luego tienen estas herramientas ad hoc pues lo que queráis. ¿No? Entonces fijaros lo que es la publicidad. Seguidores garantizados. De hecho hubo también no sé si fue en 2015 que de pronto también este fue al Partido Popular le aparecieron como del orden de 2.000 o 3.000 usuarios que los habían lanzado mal y no tenían la foto de perfil todos tenían como un huevo y se rieron bastante de ello. Claro, esto hay que estar un poco en el mundillo ¿no? Pero bueno, ves tú dice publicaciones periódicas informes de evolución etcétera campañas en Facebook etcétera ¿no? Entonces pensad a lo mejor lo que pueden ser 100 personas que cada uno de ellos muevan 100 perfiles eso que sí está en la mano de un partido político estamos hablando como de 10.000 personas entonces hay una guerra constante una guerra que es ficticia en gran parte también para pelear la opinión pública en las redes sociales porque claro tú normalmente el tema aquí es que hemos dejado de creer en los periódicos a ti se pone una noticia el ABC el mundo etcétera etcétera o público yo que sé el diario ya más o menos por el periódico que es sabes por dónde va a tirar entonces la noticia ya ni medio te la crees durante unos años lo que se hacía decir bueno me voy a leer los comentarios porque en los comentarios muchas veces me entero de la verdad de la noticia y al final ¿qué tuvo que hacer? intoxicar los comentarios también lógicamente porque si no pues al final no te enterabas de nada es una guerra de información puramente ¿no? aquí hay un otro estilo ¿no? que es el Enterprise este 240 dólares al mes y que incluye bueno todas las funciones del plan corporate etcétera etcétera más de 20 perfiles en redes sociales si lo queréis hacer vosotros si queréis ser populares en internet o sea tenéis los precios esto es simplemente usar eso para que veáis cómo funciona todo claro esto hay que verlo también desde el lado de las del investigador de política esto que os voy a poner ahora se documentó yo lo usé en parte para un trabajo de de opinión pública de una asignatura que se llama opinión pública y esto es digamos es el análisis cuantitativo de lo que fueron las batallas en internet en lo que fueron las primarias anteriores en las que se sabéis que a Pedro Sánchez le dieron un golpe de estado su propio partido le destituyeron y entonces cuando bueno pues se dedicó un poco a recorrer España y volvió y obtuvo unas primarias entre sus entre los susanistas y los anchistas entonces fíjate cómo es la cosa que esto se usa incluso en las elecciones primarias de un partido interno aquí estaba claro bueno estaba Pachi López pero bueno que Pachi López se presentó porque le dijeran preséntate porque no sea entre los dos y tal y así damos una idea un poco de democratización del PSOE oye que otros partidos no tienen ni primarias o sea que pero bueno básicamente estos son el control Susana Díaz iba en verde Susana Díaz confiaba mucho más que tenía el control del aparato y no se me metió en redes sociales Pachi López sí tenía mucha más presencia en redes sociales pero ¿qué era lo que tenía Pachi López? un ejército de trolls también en internet que no significa que no hubiera personas que sí le quisieran votar pero aún así se hacían estas cosas ¿no? Estos son bueno estos son desde octubre enero abril número de Fab Likes fíjate hay aquí un punto bueno esto en general cuando se analiza bien te indica lo que son los picos esto pudo ser un debate de un no sé qué esto es cuando empieza la pre-campaña aquí fue cuando entonces ellos van viendo todas las correlaciones entre las noticias que vierten a la opinión pública en la repercusión en las redes etcétera etcétera ¿no? y aquí es un digamos y aquí es un un análisis por hashtag si es si me parece que era un eslogan de de Susana Díaz somos socialistas también creo que eso sí es que ya hace tiempo ¿no? pero básicamente podían ellos lo que hacen es que cuando los candidatos de un partido se inventan un eslogan y dice todo por Pedro y entonces colocan el hashtag todo por Pedro y claro todo por Pedro puede ser para apoyar a Pedro pero también para ponerle a caer de un burro y al contrario ¿no? pero ellos analizan la digamos lo grande el número de mensajes que tiene que tener un hashtag aquí lo que tenemos en la parte de abajo es el número de retuiteados ¿no? que son una manera de ver esto pero claro cuando un analista ve esto realmente de que estamos hablando aquí hay bueno otra otra de ese estilo y esto es dentro de un hashtag lo que son de alguna manera todas las interrelaciones o sea esto es lo que se hace ahora en política dentro de lo que son un tipo de cuentas veis que aquí está Sánchez Castejón como la mayor cuenta de la que sale todo todos los demás son usuarios en los que se hacen retuit en las que se contestan en los que se dan zascas unos a otros etcétera y aquí tenéis como un pequeño ejército que todo ha retuiteado este hombre esto es más falso que una moneda de duro esto en el fondo lo que son son grupos de cuentas trolls que tienen como objetivo diseminar a las cuentas principales con lo cual hacen como un efecto amplificador un efecto altavoz de todo lo anterior ¿no? bueno aquí explico un poco digo cada diminuto punto en este punto del gráfico representa una cuenta y las líneas que cuentan unas con las líneas que unen unas cuentas con otras hacen retuits apareciendo más representadas más grandes cuando más retuits reciben dice la apariencia de la bola compacta significa la cohesión entre sus miembros por medio de retuits eso también funciona porque cuando tenemos un grupo de amigos por ejemplo en esta primera mesa todos son mis amigos yo hago un tweet todos me ven porque me tienen me siguen y ellos retuitean mi parte con lo cual los tweets se van a estar extendiendo en cascada pero hay una cohesión entre los que te tienen te tienen digamos agregado o te siguen en twitter ¿no? claro esto en mi caso yo que tengo no sé 100 personas en twitter da igual pero un tío como este que a lo mejor le siguen 30.000 entre los que son del partido y las cuentas falsas evidentemente se forman unas mareas que esto si se puede estudiar ¿no? y esto es otro 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 gráfico del 100% PSOE estos son las candidaturas de Susana Díaz que es una gran bola por lo mismo porque entre los usuarios falsos y los de Susana Díaz hay una gran cohesión y todas estas son las críticas que recibe en twitter ¿por qué es una bola aparte? porque no retuiten a los primeros solamente les contesta entonces esto es una manera de ver digamos en un diagrama todo lo que son esta especie de guerras digitales que es lo que se lleva ahora esto lo inventó Obama un poco porque Obama hasta antes de Obama estaba la publicidad esa que bueno todavía existe ¿no? que te meten allí en tu buzón el voto y poco más y el programa y Obama lo que hizo es internet funciona mucho mejor que lo demás entonces vamos a usarlo y esto es una evolución de todo aquello ¿no? este es otro hashtag 100% PSOE y luego aquí hay una una cosa como muy curiosa que es también ya en tiempo real estos son las 9 de la mañana las 12 las 3 las 6 de la tarde todos los retuits de todas las cuentas ¿cómo se sabe que las cuentas están automatizadas por los patrones de contestación? de hecho esto funciona como ¿sabéis lo que es un catcher? de esto de que estás en internet y te dice si quieres registrarte pon lo que pone aquí hace unos años eran unas letras que no tenían forma así hasta que la inteligencia artificial aprendió a ver esa forma y ahora solamente hay una que es un botón que tú ya si dices no soy un robot y tú dices pues vaya gilipollez si solo hay que dar aquí a decir no soy un robot porque el robot no llega porque cuando tú haces click en realidad lo que transmites al catcher es un montón de información y una de las cosas que se envía son tus movimientos del ratón y nosotros el que tenga un poco Parkinson tenga poco pulso o incluso si tienes cuando coges un ratón entre que no me funciona y tal haces dos o tres así lo que detectan ese estilo de catcher son los movimientos erráticos que solo hace un humano hasta que los empiecen a simular y todo eso entonces lo transmiten y dice va este tío con el pulso que tiene un robot no es y te cogen ¿cómo funciona lo de las cuentas? por la lectorización porque si yo tengo 100 perfiles falsos que son bots o sea son programas de ordenador que tienen sus mensajes establecidos y todo lo que voy a decir entonces yo como dispolítico digo mensajes de tal todas mis cuentas en cuestión de unos minutos lo van a retuitear todo incluso si yo aletorizo en cambio la persona tarda más entonces en esos patrones se puede ver también como todas las cuentas encascadas difuminen mensajes y se puede ver un poco cuál es el que es tráfico real y cuáles son tráficos generados por ordenador en el fondo que esto se puede aquí ver da un poco igual porque esto lo puede vamos a decir ver un investigador de este campo pero al político le da igual porque nosotros desde nuestro PC o de nuestro móvil desde nuestro smartphone no vamos a saber distinguir de lo que es una cuenta falsa de lo que es una cuenta ficticia lo que ellos lo que quieren es que tú veas que hay una gran repercusión y que tu partido es mucho más numeroso porque además somos así nos ha pasado nunca con la publicidad de compra el plan de irte tal irte al Caribe 50.000 personas ya lo han hecho antes que tú y dices ah bueno pues si ya 50.000 personas pues yo también claro es decir qué tipo de eso en política hay dos dos efectos uno es el va con y otro es tal uno es un efecto en el cual nosotros queremos ir con la mayoría tanto decir somos especiales luego nos da miedo como decir no y otro que es que si a un candidato le va mal a veces nos solidarizamos con él y vuelve a subir aquí de lo que teníamos eran en el caso del PSOE dos dos comandos uno es que se llamó el comando Susana que al menos eran 34 cuentas ficticias y otro es el que el de Sánchez que se llamó Equipo Subus y que al menos tuvo 80 cuentas ficticias como digo a principios de enero de 2015 esto ya es anecdótico esto ya lo hacen todos podemos ser que durante años lo estuvo haciendo al estilo PP es decir con voluntarios al principio de salir la formación pues igual no tenían tanto dinero pero bueno tenían muchas ilusiones pues yo que sé yo me meto en casa y al final les reventan las redes ¿no? ahora se hace que también con campañas de publicidad pagadas en Facebook sabéis que en Facebook yo por ejemplo puedo contratar publicidad de de dipolitik y si sale aunque no me tengáis ni de amigo pues yo elijo un área unos targets elijo pues no sé unas etiquetas elijo rangos de edad el disco puedo elegir género también y entonces sale publicidad tú estás viendo nunca has visto nada pero mira dipolitik y tú lo ves entonces ¿qué ha hecho él? ellos Ciudadanos en este caso bueno una cosa que era como un tanto curiosa ¿no? pero bueno como decía unas campañas con datos falsos pagadas en Facebook pero además es que era gracioso porque decía en la provincia de Almería Ciudadanos está a 190 votos de quitarte el escaño a Podemos y decía hostia 190 pero eso también que es para mongolos porque dices tú pero como que a 190 pues esto hasta que no cuentes los votos no lo vas a saber pero chicos alguien pica el asunto que los tweets son reales vamos que no sé pues será el efecto que me los quitan de las manos me los quitan de las manos pero pero lo hacen ¿no? Vox por ejemplo dice bueno dice H de hecho así se organizan los grupos de activistas de Vox en Twitter de hecho Vox es un luego explicaremos por sus conexiones con Steve Bannon y tal porque Vox es un grupo de alguna manera que compartió o sea comparte digamos el mismo grupo de ideólogos que llevó a Trump al poder que llevó a Bolsonaro al poder y era gente que lo que hace es salirse de los medios de comunicación porque ellos dicen que no les tratan bien Trump era otro bueno al final Trump por un lado decía que la prensa no que la prensa era mala no sé qué pero luego estaba siempre en la prensa Trump aunque parezca que es tonto no tiene un pelo de tonto Trump era una persona que venía también mucha experiencia en medios de comunicación pero una persona que lo hizo muy bien aunque habléis mal de mí estuvo todo el puto día en televisión en campaña siempre y lo que no sale en televisión o en redes sociales no existe o en los periódicos y aunque sea hablar de mil la gente se acostumbró a tenerle siempre allí en la pantalla y eso hace mucho mucho más que si tú eres desconocido mucho más o sea es más es que en el fondo nosotros yo no sé si será por malo conocido pero o sea uno de los escritores que más vende en este país es Belén Esteban por conocida por conocida dices tú no me habláis de escritura de literatura lo que sea pero se conoce entonces todo ese tipo de cosas cuentan ¿no? Vox hace una cosa que es no querer salir al medio de comunicación y ellos llevar su propia agenda de comunicación aparte por Twitter o sea por Twitter por WhatsApp etcétera etcétera sí 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 dice que mensajes de odio en el Islam y el favor del partido de extrema derecha es decir todos usan de todo y y el de abajo sí de activista de voz en Twitter y este por ejemplo es otro de Podemos que es un gráfico como el de antes que dice Unidas Podemos barra en Twitter al resto de partidos en el primer debate electoral entonces aquí habéis visto que salen lo que era PSOE lo que es Podemos este trocín solo es de Irene Montero que también es curioso el PP y Ciudadanos y el partido como con más presencia en redes es Unidos Podemos claro tú esto lo ves así y dices joder pues qué curioso ¿no? y qué curioso que los partidos casi no es ya tu voto sino la presencia la imagen de la que de la que proyectan en redes evidentemente aquí hay dos historias una de dos o a tenor del gráfico el resto de partidos no usa nadie Twitter un tío del PP y de Ciudadanos pasan de Twitter entonces lo que había era el chodo de Podemos o a tenor de lo que han sido luego los resultados electorales era mentira porque luego es un partido que ha perdido o sea ha tenido un gran descalabro a nivel de escaños desde la última vez entonces esto evidentemente aquí como veis no hay una correlación con lo que finalmente han sido los resultados electorales ¿no? entonces pues pues lo que digo intoxicación en las redes ¿no?